¡Gracias! Continuamos hoy nuestro recorrido por Holanda. Rentamos un coche y salimos a recorrer algunos pueblos. La ruta se hace sumamente entretenida entre verdes campos y molinos de viento. Nuestra primer parada será en Bolendam. Nosotros fuimos en coche porque ya lo rentamos para seguir recorrido hacia otros destinos, pero una buena opción es ir en autobús. Bolendam es un encantador pueblo de pescadores situado a 20 kilómetros al noroeste de Ámsterdam. Se fundó en el siglo XIV. Bolendam es un destino turístico muy popular en los Países Bajos, conocida por sus viejos barcos de pesca y porque todavía algunos de sus residentes usan la ropa tradicional. ¿Qué ver en Bolendam y por qué ir? Por todo y por nada en particular. Quizás o al menos para nosotros el mejor plan fue pasear por sus calles y su paseo marítimo. Entrar en la infinidad de tiendas, tomar algo en sus bares, degustar sus quesos y comidas. En fin, tómate tu tiempo, disfruta y saca muchas fotos. Toda Bolendam es una postal. El siglo XIV. Desde Wollendam tienes un ferry hacia Marquen, que si has sacado la Amsterdam Car, lo tienes incluido. Te dejamos acá el enlace con nuestro video sobre la tarjeta turística. Sin más palabras, te dejamos acá con imágenes. Te dejamos acá el enlace con nuestro video sobre la tarjeta turística. Te dejamos acá el enlace con nuestra tarjeta turística. Te dejamos acá el enlace con nuestra tarjeta turística. Te dejamos acá el enlace con nuestra tarjeta turística. Esperamos hayas disfrutado del recorrido tanto como nosotros. Si es así, no olvides darle like y suscribirte.